¡Feliz carnaval, mija! ¡Párate a la verga, ve! ¿Y si me daba un palo cardíaco del susto, mamá verga? Si hago fría, estás botando. Ey, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están, mijos? El día de hoy le voy a hacer una broma al Santiago. Ya que estamos en épocas carnavaleras, pues, mi gente, ahorita, como el man está durmiendo, voy a llenarle más o menos por aquí. Y le voy a coger... Quizás no se enoje, mijos. Pero, calladitos, ¿verdad? Oye, el mamá... No, mija. Más, metámosle más, mija. ¿Qué vive el carnaval, ya, no? Oye, pero ¿seguro, mija? Sí, mija, sí. Agua. ¡Feliz carnaval, mija! ¡Párate a la p***! ¿Qué pasó? Aguántame, chucha. No seas como la p***. ¡Feliz carnaval, mija! ¡Feliz carnaval ni la p***! ¡Tonto idi... Pero yo es que voy a dormir, ¿verdad? Te de... En la sala, pues, mija. ¡Tále a cen a la p***! ¡Y en la sala me hace frío, ve! ¡Ve! ¡Yo tengo... ¡Tále a cen a la p***! Ya no te enojes, mija. ¿Cómo no me voy a enojar? ¡Ve, chucha! ¡Si esto es alfombra! ¡Venga, como seco! ¡Qué p***, mija! ¡Ya sé que hacemos videos, pero no así, mamá! ¡Feliz carnaval! ¿Qué hago con las... ¿Qué hago con esa alfombra? Ya te hago una camita acá abajo. ¡Feliz carnaval! Ya abrimos la ventana y... ¡Oye, eso no es ese! ¿Qué p***, mija? ¿Y mi papá me va a mandar a la p***? ¡Ya déjate de huevadas, ve! ¿Se ve? Ese es un... Ese es una... Un punto a mi favor. Yo no tengo papá que me mande a la p***. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Ya no grabe, ya no grabe! ¡Sal, sal, sal, rápido! ¡Chucha, sal, rápido! ¡Chucha, qué verga que... ¡Ya no grabe! ¡Qué verga que eso! ¿Y si me daba un palo cardíaco del susto, mamá? ¡Venga, si agua fría está rotando! ¡Aunque se agua caliente, caliente, chucha! ¡Ay, ya ponía las galletas y el café! ¡Ah, ya baja! ¡Ya va, mamá, mamá, afuera! ¡Chucha, qué verga de guau! ¿En serio vas a sacarme? ¡Sí, verga, sí! ¡Ya vayate! ¡Chucha, me toca arreglar el cuarto! ¿Qué piensas? ¡Yo, yo lo mismo te voy a hacer en la casa! ¡A ver si vas a ver si quieres baldosa, mija! ¡Sal, mija, sal, sal! ¡Ya, mija, no te no, pachucha, ya! ¡No, no, sal, sal! ¡Venga, sal, a la verga! ¡Sal, vamos por allá! ¿Qué verga? No sé, pachucha. ¡Sí se me fue! ¡Sí se me fue, chucha, a ver! ¡Sí! ¡Sí, no, en dos! Ya, mija, no te enojes, déjate de cosas, ve. ¿Cómo no voy a enojarme? ¡Lárgate, ve, lárgate, lárgate! ¡Sero, eso, eso! ¡No me estoy riendo por las huevas! ¡Ya, mija, es carnaval, chucha! ¡Yo sé que es carnaval, pero juega afuera de la casa, no adentro, chucha! ¡Vale, verga, tú sabes algo de qué! ¡Ya, mija, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, mañana otra vez nos grabamos! ¡Ya, mañana otra vez nos grabamos!